Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Los saludo a través de este medio, agradeciéndoles como siempre la fina atención de seguir el trabajo que hacemos desde el Senado de la República. El pasado jueves ha concluido el primer periodo ordinario de sesiones de nuestro tercer año de gestión en el Senado de la República. A partir del viernes entramos en receso. ¿Qué significa el receso? Es el periodo en el que ambas cámaras, senadores y diputados no sesionan como lo hacemos cotidianamente. Solamente sesiona un grupo de diputados y senadores que son electos en sus grupos parlamentarios, legitimados en los plenos de ambas cámaras para formar un organismo que la Constitución llama la Comisión Permanente. Esta Comisión Permanente son las dos cámaras unidas que estarán trabajando mientras los senadores y diputados mantienen un receso durante algunos meses. Este periodo abarcará a partir de mayo y hasta el 31 de agosto. En septiembre estaremos iniciando otro periodo ordinario de trabajo. En este momento la Comisión Permanente, que representa el Congreso de la Unión, tiene senadoras y diputados. Su servidora fue electa por el Grupo Parlamentario de Morena y ratificada en el Pleno para ser integrante de la Comisión Permanente. El pasado viernes hemos tomado protesta y fui electa por el Congreso de la Unión como secretaria de la Mesa de la Comisión Permanente. Es un altísimo honor para su servidora no solamente estar integrada en este grupo de legisladores, que son, con humildad lo digo, los que más reconocimiento tienen por su trabajo y su capacidad argumentativa y de debate. Vamos a estar respaldando a nuestro Presidente de la República durante este periodo de receso y trabajando de la mano de diputados y diputadas federales que estaremos indudablemente haciendo un extraordinario trabajo en estos meses donde estaremos dando cuentas de nuestro trabajo a todas y todos ustedes. Quería explicarles qué significaba este periodo en el que estaremos, porque muchos mexicanos a veces no conocen que hay periodos de receso en los que no todos descansan, que hay una representación y que el Poder Legislativo mantiene permanencia todos los días del año, todos los días trabajamos. Gracias por su atención y los estaré informando estos días del trabajo que estaremos desarrollando desde la Comisión Permanente. Un abrazo. Gracias. Gracias.